Bueno, aquí lo que me está hablando es que se abren caminos, sin embargo también es una persona que está muy condicionada a esos nuevos caminos, porque es como que en su propio mundo tiene que estar aparentando lo que no es, siendo otra cosa, totalmente diferente. Por lo tanto, él o ella mismo son la persona que se está poniendo los obstáculos a la hora de poder continuar. Se hace una historia en su cabeza que termina siendo como un laberinto de pensar y pensar y pensar y ahí están los obstáculos. Pero los caminos abiertos están. El tema de superar, de superación, pues bueno, no va a tener más remedio que romper esas cadenas y reflexionar bien, ¿no? O sea, tener pensamientos firmes hacia dónde va, porque veo que amplia la visión, tiene ahí la verdad en su mano y el recapacitar es lo que al final le llega a poder crecer, ¿no? Si sabe lo que hace, porque tiene que estar condicionado o condicionada teniendo los caminos abiertos. Ahí es cuando llega la curación de esta persona y la curación llega a la madurez. Por ello nos habla de que tiene la fuerza suficiente para salir adelante en esta transformación hacia estos cambios que le está llevando la vida, por así decirlo. ¿Cómo están las energías de tu llama gemela? Hermoso, porque dentro de este crecimiento, pues es viajando hacia la montaña en esos nuevos caminos que se le abren hacia la luz, finalizando cosas y ya tiene una experiencia. Por lo tanto, es capaz de, vamos, aunque se lleve algunas sorpresas, sabe bien qué es lo que está haciendo, no importa, ya tiene una base y ahí está en conexión con la fuente. Es decir, en una conexión consigo mismo, con su propio espíritu, por eso sabe perfectamente los condicionamientos en los que estaba. Y fija, ahí está esa superación, porque ha sido capaz de diferenciarlo todo, superar con sus propios esfuerzos. Y bueno, pues ahí está, continuando en un momento de superación. Tiene guía adivina dentro de esta transformación. Por lo tanto, está bien orientado, orientada, que se organice dentro de esta curación. Y a pesar de que estamos viendo que hay mucha tensión, porque se puede explicar así con facilidad, pero hay mucha tensión en esto, es que evidentemente una persona que está haciendo cambios, que está viendo que era lo que le impedía avanzar, está trabajando para esos caminos, para abrir esos caminos y en esa rebeldía para poder proyectar y superar todos los obstáculos. Y además, bien acompañado, bien acompañada. Está haciendo, está creciendo favorablemente. Buenos pensamientos, reflexión, buen razonamiento, en un momento de madurez. Vamos a ver cómo están las energías de tu alma y amada gemela. Tiene confianza plena consigo mismo, es decir, está de muchísima confianza compartiendo todo lo que ha recibido con los demás, dando luz a los que estaban en la sombra, además de su entorno. Es decir, se muestra tal y como es, mucha abundancia y una nueva forma de ver la vida. Por lo tanto, a esta persona está en un momento de mucha abundancia, sobre todo espiritual y también material, porque vemos que se levanta, ya ha dejado de arrastrarse. ¿Por qué? Porque los ángeles, sus propios guías en esta curación, le han hecho comprender por qué se ha sentido tan condicionado, tan condicionada. El cambiar el punto de vista ha sido muy importante para poder florecer en este nuevo camino de madurez y confianza. Es hermoso, hay muchísima creatividad, aquí se le han despertado dones a esta persona, se ha empoderado y esto le lleva a la transformación. Hermoso. En un momento de transformación. Muy bien, pues hemos visto lo que nos sale al oráculo, se ha empoderado. Muy bien, ahora nos vamos al casanodo, vamos a ver, hay algo que tengamos que saber sobre tu llama gemela y no estamos viendo. Hay algo que tengamos que saber sobre tu llama gemela y no estamos viendo. Hay algo que tengamos que saber sobre tu llama gemela y no estamos viendo. ¡Qué hermoso! Abundancia, hemos estado hablando de abundancia y ahí está esa abundancia, esa fertilidad en ese trabajo que está haciendo, sobre todo personal hacia sí mismo, que le va a traer grandes satisfacciones. Por lo tanto, está a punto de nacer algo muy importante. Vale, aquí me está hablando de que no tiene malas intenciones, está haciendo las cosas muy bien. Además, se va a enterar de algunas cositas que estaban ocultas y nadie le decía y también veo que va a ser una persona bastante precavida. Le llegan noticias sobre una circunstancia, le van a estar hablando de una falta económica de alguien o de alguna circunstancia de alguien que le quiera hacer daño económicamente. Alguien le va a estar diciendo, cuidado, que alguien económicamente te quiera hacer daño. Así que haz las cosas bien para no llevarte sorpresas. Aquí hay alguien que quiere ayudar a tu llama gemela, pero después le va a pedir mucho más de lo que está. Es decir, hay alguien que se ofrece a ayudarle, pero después le va a pedir muchísimo más, muchísimo más a cambio. Por lo tanto, quizás demasiado. Por lo tanto, es el motivo por el cual le van a estar avisando que cuidado, que te vas a implicar con esta persona, con algún trabajo, algún negocio, alguna cosa de estas, pero luego le va a exigir mucho. Demasiado, nos están diciendo. Así que hay que ir con cuidado, porque alguien que parece amigo se puede convertir en un enemigo y hay que tener confianza con las capacidades de uno mismo. Es muy importante. Esto va a ser bastante duro. Pero finalmente conseguirá lograr lo que le pertenece. Es decir, en algo económico, laboral, como hemos dicho, alguien le va a intentar engañar, pero finalmente va a luchar por lo que le pertenece y le va a recompensar. Va a, le va a recompensar. Es decir, si le pertenece X, X será para él o para ella. Sobre todo porque ya le han avisado y al avisarle está más consciente de ello. ¿Hay algo que tengamos que saber sobre tu alma, llama gemela, y no estamos viendo? Bueno, se abren nuevos caminos. De acuerdo, aquí vemos una circunstancia en que es muy importante porque le están avisando de una torre y pone medios, desde luego. Esta persona, tú llamas gemela, es una persona con mucha imaginación y es una persona que tiene muy buenas ideas, es una persona que comparte todo lo que tiene, le gusta compartir con todo, es una persona con muchas ideas, imaginación. Entonces le gustan por esto, ¿no? Pero también si tiene que cortar radicalmente con lo que tenga que cortar, también sabe cortar radicalmente, no pienses que es que es tonto o tonta. ¿Hay algo más que tenemos que saber sobre tuya más a verano estamos viendo? Evidentemente. Le va a doler, porque le va a doler, pero va a tener que hacer las cosas muy calmadamente porque aquí le está tocando el asunto financiero. Se va a tener que tomar un descanso. Veo que va a estar un periodo de descanso haciéndose algún regalito a sí mismo y con mucho cuidado no perder ni sus bienes, ni sus negocios, ni todo lo que haya emprendido a causa de esta persona que veo que intenta sacar mucho beneficio y pagar poco. Obstáculos en el camino, desde luego, ahí nos está hablando de esto precisamente, que se va a encontrar con esos obstáculos. que lo que temía que le dijeron, así va a ser, aunque vaya a ir con precaución y va a ir con mucho cuidado a ver qué es lo que pasa. Veo que le va a dar la oportunidad a esa persona, pero finalmente va a salir que lo que le han dicho es cierto, o sea, se está confirmando de que se van a justificar los temores. Así que el sueño que estaba buscando, por si acaso, no, no, esto no va a ir a ninguna parte. Se va a pasar muchas noches sin poder dormir, pero bueno, eso también le va a dar nuevas oportunidades para cuando sea el nuevo día. Y bueno, pues ahí va a estar un poco intentando cuidar de sí mismo para que su reputación a consecuencia de esto no caiga. Es decir, no va a ser una cosa que se va a estar enterando todo el mundo porque el que se entere todo el mundo le puede dañar la reputación y esto no le interesa para nada. Es una persona con muy buenas ideas, desde luego. Tiene muy buenas ideas y por eso le buscan. Y es como esta persona que le busca es alguien que le seduce mucho, pero con el tema económico. Y aquí nos lo están hablando como en tema de amor, perdón, en tema de economía, en tema de trabajo, pero también te lo puedes coger como tema de amor. Una persona que le dicen que cuidado con esta persona porque te puede estar ayudando, pero luego te va a salir caro, efectivamente va con mucho cuidado, se toma las cosas muy despacito a ver qué es lo que pasa porque ya le han avisado, no quiere tener una torre y al final resulta de que sí, ¿no? Intenta cuidar de sí mismo, lo pasa mal porque parecía que los caminos estaban abiertos y se le cierran. Y esta persona revuelve a su vida, retorna, porque es un seductor o seductora, le intenta camelar de nuevo, haciéndole ver fantasías. Pero es que, claro, está muy involucrado el tema del amor y el tema de la economía. ¿Por qué? Porque es una persona que le seduce con el tema material. Es alguien que puede tener negocios, una persona que además tenga muchas... es una persona que se relacione con mucha gente. Entonces, por eso nos estaban diciendo que no quiere dañar su reputación porque hay mucha gente que le conoce a este seductor o seductora y, bueno, pues es un empresario o una empresaria que le tiene ahí intentando seducir, intentando darle valor a las ideas, a todo lo que tal, pero con una intención de sacar el doble de lo que tiene que poner. Bueno, aquí hay mucha abundancia. Mucha abundancia por una parte y por otra parte no la misma intención. Es decir, cada uno tiene una intención diferente convirtiéndose esto en una situación karmática porque aquí nos dice de que se puede tener confianza, pero cuidado, cuidado, cuidado. Aquí veo que está revelando secretos. Vamos a ver hacia dónde van estas energías de tu llama gemela. ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? Bueno, viendo lo que hemos visto en el oráculo que está dentro de una transformación personal, hemos visto también que le llega mucha abundancia, sobre todo espiritual, y tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque hemos visto que también está involucrada la material, pero la material es la que le está haciendo que tenga la transformación hacia el espíritu, porque al final está siendo engañado o engañada, y puede ser un escándalo público, y es lo que no busca. Y es como que esta debilidad, porque le crea debilidad, se aprovecha la otra persona. Para hacerle ver que dale palmitas en la espalda, que bien lo haces, eres una persona con muchísimas ideas muy buenas, vamos a hacer otra vez negocios. Es así un poco, ¿no? Le tiene como, es como un encantador o encantadora de serpientes. La serpiente directamente nos habla de que le... Tentaciones, muchas tentaciones, tiene tantas tentaciones que al final, pues, termina así. Vamos a ver, ¿hacia dónde van las energías de tu llama gemela? ¿Hacia dónde van las energías de tu llama gemela? Y esto que ya está avisado, ¿eh? Mira, nos vuelven... Hemos terminado con los secretos, empezamos con los secretos. ¿Hacia dónde van estas energías de tu llama gemela? Bueno, pues, un momento de guerra, desde luego, mucha guerra, porque es una persona que... Vamos, aquí hay trucos. Entonces, como hay trucos para poder ganar, al final, ¿cómo terminas? Pues, derrotado. Es normal. La justicia no está a su favor. En cuanto se hiciera las cosas bien, que no quisiera guerra, y haciera las cosas bien, con honor, pues, la justicia estaría a su favor. Así, de esta forma, lo que estamos viendo es que secretos se van a revelar, porque los secretos, 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 nos habla mucho de secretos. tiene mucho que ver en su lugar de origen, y cuanto menos lo espere, lo va a estar descubriendo. Cuanto menos le espere. ¿Hacia dónde van las energías? Aquí veo que le va a estar haciendo una propuesta para hacer un viaje o viajes. Le va a estar intentando seducir con esto. Vamos a ver cómo soluciona, porque es como que está ya un poco como cansado o cansada, como que necesita una tregua. Necesita asimilar esto. ¿Hacia dónde van las energías? Esto nos está diciendo que esta persona es alguien muy absorbente y muy manipulador o manipuladora. ¿Hacia dónde van las energías de tuya más gemela? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando le habla es como que ve caminos abiertos, caminos abiertos, nueva fase, llega la paz, venga, todo viene positivo, voy a viajar y demás, y es como que empieza a soñar a soñar a soñar y luego le viene pues la guerra. Luego le viene la guerra. ¿Por qué? Porque esa persona es una persona con carácter y intenta hacer como que le quiere ayudar a sus problemas, pero presentándole a personas interesantes de su círculo cercano, te voy a presentar a personas, pero esto no lo cuentes a nadie, esto es algo que tienes que guardar en secreto y es como que al final es como que ahí está ese ego haciendo estrategias de que esta persona me va a servir de puente para poder conocer a gente y poder desarrollar el trabajo con mayor éxito, ¿no? Y es lo que le está pasando. Que al final pues es como una situación de que siempre está buscando novedades, siempre está buscando. Se deja atraer muy rápidamente sin poner la atención donde pone los pies. Ya tenemos el rey de pentáculos y la reina de pentáculos. Un acuerdo beneficioso, desde luego. Pero claro, es muy importante caer en gracia, pero con palabras claras y sinceras. Se deja seducir por la materia. Aquí lo que me están diciendo es que esta persona es un superviviente en el que vive a merced de otra persona por sus falsas promesas. Alguien le hace falsas promesas y por su supervivencia, para salir de donde está y poder realizar sus sueños, ahí está aguantando esa situación. por estar viviendo en una situación por conocer a personas importantes, piensa que le puede beneficiar para sus propios proyectos. ¿Y qué pasa? Que cuando hay una intención detrás siempre sale mal. Porque cuando una persona va de corazón a hacer las cosas, pues bien, pero cuando ya estás buscando estrategias, cuando ya te han avisado de que esa persona no te interesa, cuando estás con pies de plomo pero sigues entrando en el trapo de esta persona, es porque ya estás comiendo en su mano. Es decir, es una persona que busca su sinceridad extrema, es decir, le tiene que decir todo, aquí no puede callarse nada. Le hace sentir como su mejor amigo, su mejor amiga. La persona de confianza, con la que guarda secretos. Está así todo como muy oscuro porque al final los dos tienen una intención y al final esa intención se ve revelada pues como se ve. ¿Cómo se ve? Muy arriesgado. Es muy arriesgado pero como puede ganar tanto pues no va a dejar la oportunidad. sueña demasiado esta persona. Intenta buscar armonía entre ambos. Entre sus amigos, sus compañeros de trabajo. Es todo como que van todos juntos, todos están en armonía. es como que siempre ahí hay alguien para ayudarte. Quateratos. Quo! Innovación. Vuelo.